China inició en su propio territorio la búsqueda del avión Malasio desaparecido hace 10 días. Así lo anunció este martes el gobierno chino, que también descartó la implicación de algún pasajero de ese país en la desaparición. China cuenta con el mayor número de desaparecidos. 153 ciudadanos de este país representan dos tercios de los 239 pasajeros del vuelo MH370, con origen Kuala Lumpur y destino Pekín. Los familiares de los desaparecidos chinos amenazaron el martes con iniciar una huelga de hambre para protestar contra la gestión de esta crisis por parte de Malasia. La búsqueda del aparato ha movilizado a más de 25 países de todo el mundo, por el corredor norte de Tailandia a Asia Central y por el corredor sur desde Indonesia hasta el sur del Océano Índico. La investigación entra así en su undécimo día. Si bien no se encontraron aún los restos del Boeing 777 y los elementos conocidos con certitud son pocos e incluso contradictorios, lo que convierte esta desaparición en uno de los misterios más grandes de la aviación moderna.